Mexicano crea vacuna contra el VIH, su nombre es Max Medina Ramírez. Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita en caso de que no lo hayas hecho con anterioridad. Este canal también es tuyo y queremos que te mantengas informado de cada video que publicamos para que hagamos esta comunidad cada día más grande. El mexicano Max Medina Ramírez creó una posible vacuna contra el VIH, virus e inmunodeficiencia humana, capaz de entrenar anticuerpos neutralizantes que prevengan el contagio de la infección. Para ello, según explicó a Ciencia MX el investigador postdoctoral del Centro Médico Académico de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, estabilizó la estructura del virus, llamada trímero, que burla el sistema inmune usando técnicas de ingeniería de proteínas, y la modificó para favorecer la activación de células B precursoras de VNAPS, mismas que previenen los contagios. El siguiente paso es probarlo en un estudio Los primeros resultados fueron publicados a través de la revista Journal of Experimental Medicine. En ellos se presumen resultados favorables en animales pero se anuncia una segunda versión del fármaco, que se espera probar en un estudio clínico como parte de su segunda fase. Las VNAPS se desarrollan de manera natural ello podría ser posible debido a que al menos el 50% de las personas que viven con VIH desarrollan de manera natural VNAPS y estos anticuerpos neutralizan la mayoría de los virus. La razón por la que esto no ha causado impacto es porque generalmente surgen un año después de que la víctima resultó infectada y para ese momento el virus ya ha encontrado donde esconderse. Es decir, la clave radica en estimular el sistema inmune para que desarrolle VNAPS antes de que el virus ataque. Lo que hace de suma importancia esta investigación es que a diferencia de otros grupos que no mantienen la estructura nativa de la envoltura del VIH, en este sí y ello es fundamental para conseguir el éxito deseado. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Gracias. Gracias.